Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Y continuamos en Turismo Usaquén, descubriendo sitios. Y hoy nos vinimos a Cerro Norte a hacer un recorrido, a conocer qué pasa en esta zona. Y nos encontramos con el primer sitio de una parada obligatoria, que es la Huerta de Sabores y Saberes. Y me encuentro con Blanca. Blanca nos invitó a hacer este recorrido. Blanca, bienvenida a Turismo Usaquén. Cuéntanos de este sitio. Bueno, buenos días César Augusto, ¿cómo estás? Este sitio es una huerta que es comunitaria, se llama Sabores y Saberes. Es donde trabajan abuelitos, niños. La coordinadora de las huertas siempre ha sido la misma, doña Hermencia Huacanemi. Nosotras somos mujeres con costumbres ancestrales. Hemos trabajado las comidas nativas de Colombia, de Boyacá, de otros sitios que hemos traído las semillas para cultivar y tener nuestras aromáticas, nuestros alimentos para ayudas del Club de los Abuelos y para la comunidad que trabaja. Blanca, y digamos que esto es un trabajo que están haciendo desde hace cuánto tiempo. Esta huerta ya tiene 40 años. ¿40 años? 40 años. Increíble. Sí. El OTE pertenece a una congregación de sacerdotes, de padres, y la trabaja la comunidad, la mayoría para el adulto mayor. El adulto mayor es el que viene a trabajar y nosotros los que seguimos pues les ayudamos a trabajar. ¿Y el producto cómo hacen para distribuirlo, lo que se cosecha, cómo lo distribuimos? ¿Todo va para el Club del Adulto Mayor? No, acá por ejemplo vienen grupos a trabajar, digamos, a sembrar, a deservar, a porcala, a limpiar, a regar. Entonces, si hay frutas, la señora Hermencia se reparte esas frutas para, por ejemplo, venimos hoy a trabajar 10 personas, un ejemplo. Entonces, si hay frutas o verduras, se cogen y se hacen puchitos para esas 10 personas. Y si hay personas de la comunidad que han trabajado, se les lleva a su casa también un poquito. ¿Es un trabajo comunitario 100%? Es comunitario, 100% comunitario. ¿Y cuál cultiva? Es decir, ¿cuál es el producto que más cultivan o que tienen en la variedad de lo que hacen? Bueno, acá se siembra el maíz, se siembra el tomillo, el laurel, se siembra, hay calabaza, hay habas, hay alberja, hay curúa, hay tomate de árbol. Las aromáticas, está el toronjil, la hierbabuena, bueno, hay muchas, el romero, que es muy bueno. Está la quinoa, se siembra cubio, tallos, lechugas, cilantro. Bueno, pues es una variedad gigantesca de productos. Vamos a conocer, a seguir conociendo esta gran zona, digamos que es rural de nuestra localidad de Usaquén, porque estamos en la parte de arriba de la mariposa en Cerro Norte. Continuamos, entonces, en Pirín Gonzaga, haciendo este recorrido, acá en Cerro Norte. Ecorradio, Ecorradio, otra forma de hacer radio. Ecorradio.com, amplía sus fronteras digitales. Por eso te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Ecorradio, Ecorradio, en donde encontrarás los mejores programas, el mejor contenido, y podrás escuchar nuestra señal online, www.ecorradio.com, la vitrina del talento latino. Ecorradio.com, la vitrina del talento latino. Gracias.